Bien, pues ahora nos vamos a La Mancha, a visitar dos pueblos, La Guardia y El Romeral. Son localidades que atesoran la más pura tradición del Quijote, con molinos de viento y casas de época. Además, en La Guardia vamos a ver restos de la antigua muralla y el castillo. Y en El Romeral, sus museos, tanto el etnográfico como el del Esparto. Y nos van a enseñar a hacer unas gachas manchegas. La Guardia es la Puerta de La Mancha, situada en un cerro desde el que se domina el eje de comunicaciones que une el centro con el sur de la península. Permite vigilar el tránsito y da nombre al municipio. En realidad, La Guardia es el balcón y acceso a la meseta manchega. Tuvo un pasado señorial, pero de su castillo y muralla solo queda este torreón. Dicen que allí encontró refugio Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y este arco, que era la puerta principal de la muralla. En el centro del pueblo encontramos la Iglesia de la Asunción del siglo XVII. Sorprenden su belleza y dimensiones. Su órgano barroco, pila bautismal y sus pinturas de gran valor. Aquí llegó a ver dos cuadros de Velázquez que han desaparecido. Solo ha quedado esta copia de uno de ellos. Es Sebastián García Huerta, secretario de Felipe IV. Mandó construir esta casa que pasó después a la familia de los Jaenes, de los que conserva el nombre. Un edificio de dos plantas, patio central y cueva. Estamos en la cueva de la Casa de los Jaenes. Costa de tres naves de cueva con bóveda. Y luego otra nave que se mete debajo de la Plaza de la Constitución, que está picada en la roca. De la época es también el convento de los Trinitarios, que ha sido rehabilitado y acondicionado como biblioteca municipal. La característica más peculiar de este edificio es quizá las cerchas de madera, que ocupa la parte alta de la cubierta del edificio y que descansa sobre los durmientes, que es una preciosidad. Pero si hay algo original en la guardia son las cuevas, o quedades en las laderas del municipio, que sirvieron durante siglos de almacén y vivienda. Llegó a haber unas 400. Hay quien habla de que esto se ha utilizado como almacenamiento, pues ya desde el siglo XII, siglo XIII. Hablan incluso de que los árabes las emplearon también para extraer yeso, pero no hay ninguna certeza de esto. El ayuntamiento quiere convertirlas en museo y alojamiento turístico. Mientras eso llega, encontramos hospedaje en esta casa rural que lleva el nombre del personaje más universal de Cervantes. Hay cuatro habitaciones por casa y pueden dormir ocho personas. Podemos ver y tocar los animales de la granja o hacer turismo de naturaleza. Hay buenos sitios en el pueblo, como yo que sé, las lagunas, el carrizar. Y allá vamos. Se puede hacer senderismo o avistamiento de aves, garza imperial, flamencos, azulones. Esto es un escribano palustre, es una hembra joven. Hasta 100 especies diferentes encuentran refugio en estos humedales, algunas raras, como este bigotudo. Es una especie de las más interesantes que habitan aquí en el carrizar, en las lagunas de la Guardia. Es una especie escasísima a nivel nacional. La Asociación de Amigos de las Lagunas lleva un registro exhaustivo. Hacemos un trabajo de censo y anillamiento científico de aves. Visitamos también la ermita del Santo Niño, una cueva en mitad de la montaña. Según la leyenda, tres judíos torturaron allí a un niño del pueblo. Su ejecución sirvió de excusa para expulsar a los judíos en 1492. Desde entonces es venerado. Seguimos teniendo una tradición importantísima. Viene muchísima gente. Señal de que la devoción a él, por alguna cosa, por alguna causa, por lo que hayan pedido, por lo que no, pues ahí está. A 10 kilómetros de la Guardia está el romeral. La abundancia de esta planta aromática dio nombre al municipio. Había mucho romero en la sierra y lo que pasa es que ahora ya lo que más tenemos es tomillo. A pesar de ser un pueblo pequeño hay mucho que ver. Es un pueblo muy atractivo, es un pueblo pequeño, pero muy manchego, muy típico. La vista está, son los molinos de viento, que tenemos cuatro molinos de viento. Y también tenemos el museo etnológico, el museo del esparto. El museo etnográfico se ha montado en una antigua cueva-bodega. Estos huecos son donde estaban las tinajas. Dentro encontramos todo tipo de curiosidades del mundo rural y de la vida cotidiana de sus gentes. Todos los aperos y los medios que teníamos, la galera, el carro de lanza, el carro de varas. Utensilios en desuso y de nombres desconocidos. La vierga para llevar la paja a la casa. Del esparto hay también un museo porque en el romeral era una auténtica industria que daba de comer a todo el pueblo. Normalmente antes se usaba para todo, aguaderas para traer el agua, serijos para transportar la uva. Isidro es de las pocas personas que sigue trabajándolo. Esta es una pleita de cinco ramales. Lo uso para hacer serijos, hacer bolsos, para botelleros. Se dedicaban normalmente a las señoras. Luego los hombres les ayudan a coser o a pelar. Otro oficio de la zona son los bolillos. Artesanía que se mantiene viva gracias al empeño de estas mujeres. La verdad que es encaje de bolillo y es de esta zona. Por ejemplo, de Castilla-La Mancha, de Almagro y todo esto se ha ido recuperando. Alfileres y bolillos se mueven con destreza entre sus manos, consiguiendo encajes asombrosos. Esta, no sé ni las horas que llevo, es una puntilla que le estoy haciendo para la Virgen de la Soledad. En nuestro recorrido nos topamos con el taller de Juanjo, uno de los luthiers más cotizados de España. Sus guitarras están en las manos de los mejores intérpretes. Nos cuenta cómo llegó a este oficio. Esto viene de antaño, ¿no? En principio, porque un amigo mío que su papá tenía pasta, pues le trajo una guitarra eléctrica de Estados Unidos y la compartíamos. Pero como era suya, le tocaba siempre a él. Y tuve que improvisar y dije, bueno, pues me voy a hacer una guitarra. Y está allí. Esta es la primera guitarra que hice. Tenía 17 años. Tenía 64 sonidos, que se dice pronto. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta y poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¡Qué gigantes! Dijo Sancho Panza. A finales del siglo XVI, se escribe Cervantes el capítulo octavo del Quijote. La batalla contra los gigantes. La lucha del hombre contra la modernidad, representada por estos molinos traídos desde Holanda. Molinos de viento en aquella época era una cosa novedosa. Era una cosa muy novedosa. Era tan novedoso como pudieran ser ahora los aerogeneradores. Cervantes lo aprovechó, lo incluyó en el capítulo octavo. Entonces, Don Quijote los confunde con gigantes. Son la auténtica joya del romeral. Reliquias del pasado que hoy se pueden visitar. Hay cuatro, tres de ellos rehabilitados. Y este es el más singular. Este es muy singular porque no se conservan nada más que nueve molinos dentro de Castilla-La Mancha con maquinaria original. Y este es de los mejor conservados. Y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices. Y en oliendo las dijo, por vida de mi señora Dulcinea del Toboso. Si los molinos son la imagen de la mancha, las gachas y las migas son su sabor. Las gachas se les suele echar un poco de panceta, chorizo, un poco de pimentón y ya nada más que ir haciendo. Agua sale a remover hasta dar con el punto exacto. Sancho, amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato, según traigo alborotado... Las migas del pastor y las gachas manchegas son platos de la cocina del Quijote. Las migas, el requisito que tiene y lo que más se busca aquí es que estén como están estas, muy sueltas. Y de la zona son tradicionales también los tostones de cañamones que se siguen haciendo hoy día. Tortas de cañamones. ¿Y qué es lo que tienen de original? Pues el cañamón y solo un poquito de azúcar y por dentro nos llevan, muy buenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Pero no haríamos justicia a esta zona de la mancha toledana si no habláramos de sus vinos. Las bodegas Martúe de la Guardia se distinguen del resto. Nos distinguimos primero porque somos un pago. Hay alrededor de 18 o 19 bodegas con este distintivo que es tener tu propia denominación de origen. Eso significa fundamentalmente que solo elaboramos vinos de nuestro propio viñedo y tenemos una singularidad que aporta nuestro campo, nuestra tierra y la climatología que hay aquí. Exportan la mitad de su producción y llevan la marca de la mancha a las mejores mesas de Europa, Estados Unidos y China. Terminamos el recorrido mirando al horizonte y recordando todo lo visto y vivido. Su gente, oficios, costumbres, su pasado, sus monumentos y sus cuevas, sus sabores, pero sobre todo sus molinos. Cuatro siglos de historia que siguen en pie y que evocan al español más universal de todos los tiempos y, cómo no, al famoso e ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Gracias por ver el video.